Estamos ya en el día jueves 21 de febrero de 2019 y vamos al espacio de la entrevista como les anunciábamos. Esta mañana vamos a conversar con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Cotto. Hay temas en la agenda en materia de seguridad que los han puesto, por ejemplo, la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, que estuvo aquí, aquí visitando El Salvador el día de ayer y se reunió con los ministros de seguridad del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y precisamente nuestro país. Pero pongamos otros elementos en contexto para que entremos en materia en la entrevista de hoy. El Salvador fue la sede de la cuarta reunión de los ministros de seguridad del Triángulo Norte con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, quien durante el encuentro solicitó a las autoridades hacer todo lo posible por detener las caravanas de migrantes que de manera irregular pretenden llegar al país norteamericano. También se abordó el tema del intercambio de información de inteligencia, en el que las partes pretenden ampliar el uso de plataformas de comunicación compartida para rastrear delincuentes y obtener información anticipada y así evitar que transiten por la región. En otros temas, la semana anterior el director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto, confirmó que se giraron nuevas órdenes de captura del expresidente Mauricio Funes a la Organización Internacional de la Policía Criminal. Sin embargo, sostuvo que aún se depende de lo que los jueces requieran en ese caso. Pero si hablamos de seguridad, es importante mencionar que las autoridades destacan una reducción del 16,8% de los homicidios en lo que va de 2019. Del 1 de enero al 19 de febrero, la Policía Nacional Civil reporta que ocurrieron 431 homicidios, 81 asesinatos menos que en 2018. Entre los hechos de violencia que más han conmocionado en este 2019, podemos mencionar el asesinato de 10 empleados de la Corporación Policial, 9 policías y un administrativo. Pero también el asesinato de la familia del preparador físico Omar Pimentel, quienes desaparecieron el 16 de enero y cuyos cuerpos fueron localizados el 7 de febrero en una finca en el occidente del país. De este último caso, el director policial informó que tienen identificados a los involucrados de la masacre. La semana anterior, Cotto aseguró que son entre tres a cinco personas quienes habrían participado en el hecho, en el que murieron la esposa e hijo de Pimentel, su suegra, su cuñado y la novia de su cuñado. En esas declaraciones, el director descartó que el robo haya sido el móvil del crimen, aunque dijo que aún las investigaciones deben continuar. Pero para hablar más sobre este y otros temas, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Nos da gusto en este día jueves dar los buenos días al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Cotto. Comisionado, como siempre, un placer que nos acompañe aquí en Hechos AM. Buenos días, Manuel. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Director, ayer la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, hablaba específicamente que con El Salvador se va a combatir las pandillas, decía, entre todos los temas que se abordaron. ¿Cuál es en específico, director, el compromiso que adquiere El Salvador, digamos, en la cooperación con Estados Unidos en materia de combate, en específico a esto que ha sido considerado, a esa estructura que ha sido considerada, digamos, terrorista por parte de Estados Unidos? En realidad, Manuel, el papel de la Policía Nacional Civil y más en general de nuestro país en materia de seguridad, específicamente cooperación con los Estados Unidos, es sin duda, somos la institución y el país del Triángulo Norte que más hemos avanzado en esa dirección. De hecho, varias iniciativas han surgido acá en el país en conjunto con agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos y se ha decidido hacer una especie de réplica en el resto de países. Yo diría, sin temor a equivocarnos, que El Salvador está a la vanguardia. De hecho, hay que señalar que tuvimos la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional, la señora Nielsen, y el día anterior habíamos tenido también la visita de seis senadores y senadores principalmente y congresistas de los Estados Unidos y habíamos estado analizando las mismas temáticas. Los senadores y congresistas, de hecho, venían de una gira por Honduras y Guatemala también y concluyeron acá en El Salvador y nos manifestaban su admiración por los avances que hemos tenido acá en el país. La secretaria Nielsen también lo hacía. Nosotros, afortunadamente, hemos desarrollado proyectos de cooperación e intercambio de información con diferentes agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos que nos permiten a este punto, Manuel, establecer que incluso dentro de la estructura orgánica de la Policía Nacional Civil tenemos unidades que en conjunto desarrollan procesos de investigación en áreas muy importantes. ¿Pero está pidiendo algún enfoque en específico, en este caso, a la secretaria Nielsen? No. Lo que el día de ayer se desarrolló fue una reunión en la cual ella tuvo la oportunidad de conocer cuánto hemos avanzado en esa dirección, cuánto se ha logrado en conjunto como Triángulo Norte y, pues, también ver en perspectiva los avances o mayores avances que podemos tener. Hay que recordar, Manuel, que esto es en seguimiento a las dos reuniones que ya se tuvieron en los Estados Unidos, la primera en Miami en el año 2017 y luego el año pasado en Washington, sobre la misma temática, es decir, cómo tener un nivel más alto de efectividad en la lucha, sobre todo, contra las estructuras criminales. La secretaria Nielsen hizo un énfasis o tiene un énfasis en la coordinación fronteriza, es decir, en cómo los tres países podemos integrar esfuerzos en las fronteras para combatir el crimen y, sobre todo, aquellas acciones que tienen que ver con actividades criminales ligadas a las migraciones. Estamos hablando de la trata de personas, el tráfico de personas, o lo que conocemos como los coyotes y toda esta dinámica de llevar gente hacia los Estados Unidos de forma ilegal. Ahora, nosotros como país hemos desarrollado iniciativas interesantísimas. De hecho, quiero decirte, Manuel, que gracias a esta coordinación interinstitucional con estas agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos, hasta la fecha hemos logrado desarrollar incluso operaciones conjuntas, es decir, o al menos coordinadas, es decir, operaciones que han golpeado a las estructuras criminales, principalmente de la MS, aquí en el país, que tienen vinculación con acciones de pandillas también en los Estados Unidos, y viceversa. Es decir, nosotros hemos dado un importante aporte a procesos investigativos concretos que han derivado en la detención, en el arresto de miembros de estas estructuras criminales en ambos países, incluso al mismo tiempo, para avanzar en materia de seguridad. Hay ciertas zonas en los Estados Unidos donde las autoridades norteamericanas reconocen la presencia de estas estructuras criminales y nosotros hemos incluso participado o apoyado estas operaciones directamente con personal de la Policía Nacional Civil en esta dinámica. Hay que recordar que estas estructuras criminales tienen una comunicación permanente, y muchas acciones que se desarrollan, criminales me refiero, que se desarrollan aquí en el país, tienen su origen o su coordinación en los Estados Unidos, e incluso hay ocasiones en que es al revés, es decir, hay una coordinación más estrecha y nosotros hemos logrado desde ese punto de vista impactar. Esa es la razón por la cual, perdón, solo termino con esto, es la razón por la cual incluso fruto de este trabajo, cosa que no es nueva, ya tiene algunos años de haberse creado, pero fruto de este trabajo de coordinación tenemos en la actualidad no solo al Centro Antipandillas Transnacional, sino también a la fuerza, una fuerza de tarea, una unidad transnacional que investiga este tipo de hechos. Hay cabecillas de la MS en los Estados Unidos que tendrían, digamos, algún nivel de comunicación y coordinación con estructuras aquí en El Salvador y en el resto de Centroamérica. Sí, y lo hay, la respuesta es sí, Manuel, pero no solo eso, sino que hay que recordar que ese fenómeno no solo se da entre El Salvador y los Estados Unidos, sino que a veces implica también a Guatemala, implica a Honduras e incluso implica a México y nosotros ya hemos desarrollado operaciones que han impactado a estas estructuras criminales en los cuatro países de forma bastante efectiva. Es decir, que esta reunión a la cual asiste la Secretaría de Seguridad Nacional es un evento en el cual se confirma la decisión de nuestros países a dar un aporte al combate del crimen transnacional. Eso es lo que sucedió el día de ayer. Obviamente es importante que la Secretaría de Seguridad Nacional conozca de primera mano qué es lo que estamos haciendo concretamente en las actividades fronterizas, cuáles son los resultados concretos, porque todo esto, Manuel, tiene que tener una concreción en arrestos, en acciones investigativas, en acciones operativas que disminuyan la capacidad de estas estructuras criminales de actuar tanto en El Salvador como en los Estados Unidos. Y eso es lo que hemos tenido recientemente. De hecho, si tú te fijas, gracias a esta cooperación es que nosotros hemos sido tan ágiles, por ejemplo, en la detención de individuos que, habiendo cometido crímenes aquí, han huido hacia los Estados Unidos y hemos tenido un alto nivel de coordinación para que efectivamente estos individuos sean detenidos y deportados. Nada menos la semana pasada, ¿verdad?, se deportaba desde los Estados Unidos a una importante cabecilla de la AMS. La semana anterior había sucedido lo mismo desde México con este individuo apodado el Falaco de Francis, que fue llevado al centro penal de Zacatecoluca. Tú lo recuerdas. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, y también la Secretaría de Seguridad Nacional lo dice, creemos que los niveles de coordinación que actualmente tenemos con agencias de cumplimiento de la ley, y en este caso específicamente con ICE, ¿verdad?, es muy satisfactorio. Y hay un reconocimiento al papel que nuestra institución ha jugado en esta coordinación. Muy bien, director. Estamos en unos meses que son, digamos, considerados meses de transición de la administración Sánchez Serén a lo que va a ser la administración de Nayib Bukele. ¿Cómo van ustedes, digamos, o qué procede, digamos, en este caso, cuando ustedes entregan la cartera de seguridad pública a quien asuma a partir de, digamos, del 1 de junio de este 2019? ¿Qué esperan ustedes entregarle, digamos, a la administración que sigue? Bueno, hay que empezar diciendo, Manuel, que el presidente de la República convocó a una reunión del Consejo de Ministros Ampliados bajo la orden o directriz del presidente de hacer una transición ordenada. Ese es el nombre que él le da. Y a mí me parece interesante porque, por primera vez, por lo menos en la experiencia que yo tengo, hay un criterio o una definición de una línea única de la forma en que debe darse esta transición en cada una de las instituciones. Ya con esa directriz, nosotros, como Policía Nacional Civil, o yo particularmente, convoco al equipo de trabajo que está de las áreas más críticas o más importantes de la PNC y ordeno la estructuración de un instrumento que regule o que establezca cuáles son las cosas más importantes que el nuevo director de la Policía Nacional Civil debe conocer o debe tener al tanto para iniciar su gestión. Ya este instrumento, por llamarlo de alguna forma, tiene un avance, ayer me reportaban, de más del 80% y nosotros creemos que a finales de la otra semana ya tendremos listo el instrumento que servirá para ser entregado al nuevo director con todos aquellos pormenores que se necesiten conocer. Ahora, en esto, no necesariamente esto es un informe de logros. Yo creo que eventualmente la Policía Nacional Civil empezaremos en una dinámica de dar a conocer o responder a una pregunta que seguramente la población tiene derecho a hacer, de decir qué es lo que se ha hecho en este tiempo, en estos años. Pero paralelamente a eso hay un instrumento que no es necesariamente un documento de logros, pero que le dice al director, bueno, usted en lo que debe enfocarse principalmente o los temas principales en los cuales se debe enfocar son estos. Yo creo que luego a nivel de logros ya empezaremos nosotros a dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que hemos hecho en materia operativa, en materia de disminución de la incidencia delictiva, que por cierto en el informe previo ya se especificaba con claridad. Por ejemplo, va a ser necesario poner en perspectiva el hecho de cómo los homicidios y prácticamente todos los rubros delictivos han bajado y siguen bajando a esta fecha. La disminución, por ejemplo, ahorita con respecto al año pasado en los homicidios es aproximadamente el 17%, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y así en todos los rubros hay una baja. Luego también habrá que hablar de aspectos que quizás mediáticamente no fueron muy divulgados como las medidas de protección a los policías, las medidas de mejoramiento de las condiciones de infraestructura, de mejoramiento del equipamiento, de tecnología, de armamento que hemos tenido en este periodo, que ha roto con todos los parámetros de lo que se venía teniendo en años anteriores en la Policía Nacional Civil. Es decir, o lo que quiero resumir es que en todas estas materias los logros de los últimos tres años son notoriamente diferentes y mucho más satisfactorios que los logros de años anteriores. En reducción del delito, en incautación de drogas y en prácticamente todos los rubros de los cuales podamos hablar. ¿Pero por qué, director, parece que a veces el ciudadano no percibe, digamos, eso que ustedes consideran logros importantes y avances en materia de, digamos, de seguridad pública en El Salvador? Porque yo me he fijado cuando a veces algunos voceros políticos dicen, bueno, hemos avanzado en materia de seguridad, le vamos a entregar al nuevo gobierno, dice, una situación mucho más, digamos, manejable que cuando nosotros asumimos el gobierno allá por el año 2009. Entonces, y definitivamente quedan, digamos, una serie de situaciones que dicen es mucho más manejable el tema de los homicidios, porque ayer estaba viendo algunos datos que decía que está en 7.7, por lo menos en los últimos días de este mes de febrero. Pero ¿por qué el ciudadano a veces no logra, digamos, percibir ese tipo de situaciones o eso que ustedes consideran avances? Yo creo que es por varias razones, Manuel, aunque habría que analizar, tal vez me falten algunas, pero lo que sucede en nuestro país es que los niveles de incidencia de violencia y delincuencia que tenemos, aún falta que continuar realizando acciones para que disminuyan más de lo que han disminuido. Y la gente, con toda certeza, quisiera que en este país no hubieran crímenes, ¿verdad? Es decir, a veces incluso leemos en las redes sociales cuando decimos hay una disminución y hay mucha gente que dice sí, pero no tendría que haber ninguno, ciertamente. Así es, ¿verdad? Y a veces ese enfoque tiene varias perspectivas, porque tú puedes medir las cosas por lo que falta o también las puedes medir por lo que se ha hecho. Si tú lo mides desde la óptica de lo que falta, bueno, tenemos aún en el país un promedio o una cantidad de 49 homicidios por cada 100 mil habitantes. Visto desde esa perspectiva, es una cantidad alta todavía. Ahora, si tú también lo quieres ver desde la óptica de qué es lo que se ha hecho, pues te digo que en el 2015 veníamos de tener 103 homicidios y llegar a 49 es una reducción mayor a la mitad en un periodo de tres años, ¿no? Entonces esto también es un logro importante. ¿Qué perspectiva le des tú, por ejemplo, al opinar, al estar en los medios de comunicación, al utilizar las redes sociales, pues puede variar, le puedes dar la perspectiva que quieras? Pero esas son realidades en las que vive nuestro país. Hay una... tú no puedes comparar, por ejemplo, en este momento el hecho de tener, como tú dices, de seis a siete homicidios diariamente con lo que tuvimos, por ejemplo, en agosto del 2015, donde tuvimos 31 homicidios al día, ¿no? Es decir, no lo puedes comparar. Es un avance importantísimo. Ahora, si tú lo quieres ver desde la perspectiva que en vez de que hayan seis, debería de haber uno o no debería de haber ninguno, pues también es una perspectiva válida que hay que analizar. Luego hay algunos otros aspectos, sobre todo en materia preventiva y de bienestar policial, que definitivamente la opinión pública ve muy poco, ¿verdad? No le da la relevancia o el interés que pudiera tener, pero que ahí están. Y son aspectos que nosotros tenemos la responsabilidad como policía también de ponerlo en perspectiva de cara a la ciudadanía, porque la ciudadanía debe conocer. Sí, director, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a conversar sobre situaciones que se dieron a inicio de este 2019. Por ejemplo, los ataques contra elementos de la policía. Situaciones también como la masacre de la familia Pimentel, que se dio en la zona de la carretera Los Naranjos. Cuando regresemos, vamos a conocer qué dice el director sobre estas situaciones que han ocurrido y que han generado también cierta conmoción a nivel mediático. Regresamos enseguida. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversamos con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Cotto. Estamos hablando de diferentes situaciones que tienen que ver con seguridad. Ya les decíamos que enero de 2019 comenzó de forma violenta con ataques contra elementos de la policía. Director, ¿qué ha pasado con esta situación? Porque de pronto parece que tuvimos una efervescencia de los ataques, luego tuvimos movimiento de reos que se consideraban habían estado ordenando. Estos ataques los trasladaron a máxima seguridad y de pronto parece que la situación ha vuelto a la normalidad, a la tranquilidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde su punto de vista o qué ha pasado con este tema de los ataques contra elementos de la policía? Bueno, quizás esto incluso tiene relación, Manuel, con lo que hablábamos anteriormente. Porque tu pregunta anterior iba encaminada a decir, si es que todo esto se ha hecho, ¿por qué es que la población no lo percibe? Y ya tratábamos de explicar eso, pero nos faltó un componente. Nos faltó el componente político electoral. Es decir, cuando las campañas electorales se dan, quien no está gobernando, procura señalar errores que tienen que ver con la seguridad pública y no hay un espíritu de reconocer los esfuerzos que en materia de seguridad se hayan hecho. No creo que esto sea solo en materia de seguridad, pero como estamos hablando de este tema, pues yo creo que ese factor también incide. Yo creo que en el fondo, Manuel, lo que sucede, ya regresando a lo que tú preguntas, es que el crimen organizado en el país y específicamente las estructuras criminales también perciben esta dinámica, ¿no? Es decir, van viendo que la dinámica va siendo esa, es decir, tratar de deslegitimar al gobierno en turno, el gobierno haciendo esfuerzos porque se reconozca lo que se ha hecho, etc. Entonces, esta dinámica de ataques políticos, me refiero, es percibida también y entendida muy bien por el crimen organizado. Y en ese sentido, hay un intento de incidir. Hace ya bastante tiempo que estructuras criminales como las pandillas y más particularmente la MS ha tenido una actitud de instrumentalizar el crimen. Es decir, no solo ver el crimen como un elemento que le tiene un lucro, un beneficio económico, sino que eso también se puede convertir en un instrumento de presión para lograr sus fines, ¿verdad? Y sus fines criminales. En este momento, y desde hace aproximadamente dos años, si hay algo que a las pandillas les afecta significativamente, es la dinámica operativa e investigativa de la Policía Nacional Civil, que en conjunto con la Fiscalía empieza a golpear las estructuras de mando y la capacidad operativa logística y financiera de las pandillas. Y por el otro lado, el hecho de que se haya logrado cortar el hilo conductor de las actividades criminales entre aquellos sujetos que están recluidos en los centros penales y los que no están recluidos en centros penales, ¿verdad? Y entonces estas se convierten en dos de las demandas, por llamarlo así, más sensitivas de estas estructuras criminales. Es decir, generar espacios para que ellos puedan seguir teniendo un lucro económico, un beneficio financiero y logístico de su actividad criminal. Y entonces eso marca, sin duda, una coyuntura de los últimos 15 días, digamos, del mes de enero, donde la expectativa por las elecciones era la que ya vimos. Es decir, una expectativa por hacerse sentir, por mandar el mensaje hacia el país, de decir, hey, aquí estamos nosotros y nosotros también queremos o estamos golpeados, por llamarlo así, por el Estado en estos ámbitos. Y le damos un matiz de defensa de los derechos humanos y de vulneración a los derechos de las familias, a visitar a los reos en los centros penales, de ver a su familia, etcétera, etcétera, que le genere una condición similar a la que tenían antes de todas estas acciones que se realizaron. Director, pero hay una pregunta. Durante, digamos, parte de la campaña se manejó que las pandillas buscaban influir en el proceso electoral que estaba viviendo El Salvador. Pero, ¿considera ustedes que pudo haber, digamos, involucramiento de actores políticos en este arreciamiento de los ataques contra elementos de la policía? Es difícil determinarlo. Yo me quedaría con el hecho de que las pandillas, como lo dije al principio, respiran o perciben que también es una coyuntura en la cual ellos tienen que hacerse sentir como organización criminal, disfrazado y marcado por una tendencia a considerar los aspectos que tienen que ver con derechos de los ciudadanos, derechos humanos, jugar con todo este tema de las supuestas ejecuciones extrajudiciales, jugar con los derechos de la familia, visitar a los privados de libertad, ¿verdad? O sea, insistir a nivel internacional sobre la vigilancia del cumplimiento de los derechos de este tipo de organizaciones criminales, etc. Yo me quedaría más con esa parte. No podría pronunciarme porque entonces necesitaría yo tener elementos probatorios. Es decir, quien opina sobre el tema de seguridad tiene ese derecho, ¿no? Pero nosotros no basamos lo que planteamos en opiniones, sino en cosas que puedan ser o han sido demostrables en procesos investigativos o información de inteligencia. En ese sentido, yo no lo plantearía así, pero sí hay un claro interés o una expectativa de estas organizaciones criminales a que ciertas acciones o medidas puedan flexibilizarse a efectos de continuar con su actividad criminal. Porque hay que decirlo con claridad, Manuel, ¿verdad? El único afán de estas estructuras criminales es, ha sido y creo que seguirá siendo el afán de lucro. Es decir, detrás de esto no hay otra cosa más que el enriquecimiento ilícito de los cabecillas y de las estructuras criminales. Ese es el fin último de ellos. No podemos darle un manto de consideración social, socioeconómica, etc. No. Hay que decir, claro, que toda esta estrategia de estas organizaciones criminales va encaminada a poder seguirse lucrando ilícitamente. Muy bien, director. Hay situaciones que me gustaría conocer, digamos, cómo avanzan las investigaciones. Primero, el caso de la familia Pimentel, el caso de Omar Pimentel, el preparador físico del Sonsonate Fútbol Club. ¿Qué nuevos datos hay sobre la investigación? Considerando, digamos, que dijo usted en una declaración que daba cuando se encontraron los cuerpos que a corto plazo se iban a tener resultados. ¿Qué hay de nuevo en este caso en específico? Una situación que conmocionó a El Salvador por el hecho de que eran cinco personas las asesinadas, entre ellas un niño, hijo del preparador físico del Sonsonate Fútbol Club. Sí, un hecho brutal, donde nosotros hemos sido claros en determinar que una estructura criminal de la EMS la cometió. Tenemos un avance sustantivo. Hay cosas que no puedo comentar todavía, pero tenemos un avance sustantivo en la identificación de los sujetos que pudieron haber participado. Ojo, ojo con algo que quiero plantear. Hay al menos dos de los sujetos que nosotros tenemos certeza que participaron y que no hemos podido capturar, que tenemos ya indicios de que pueden haber sido asesinados por esta misma estructura criminal a efectos de que no fueran capturados. Y eso es lo que puedo compartir en este momento. Sí tenemos más avances, pero no algo que a través de los medios de comunicación podamos establecer. ¿Las hipótesis que se manejan, director, sobre esto todavía no se puede? No descartamos ninguna, ninguna. Yo lo dije, no veíamos inicialmente factible que fuera el robo. A este momento ya no descartamos ninguna hipótesis, ¿verdad? Sobre, tenemos dos o tres que no vamos a compartir hasta que una de ellas no se consolide. Pero lo que sí es cierto, Manuel, que tanto a nivel de Fiscalía como de Policía Nacional Civil, nosotros estamos muy claros que vamos a avanzar y nuestros equipos están trabajando día y noche en el esclarecimiento de este hecho. En el caso de Omar Pimentel, ¿se le está dando algún tipo de asistencia? ¿Se le está dando algún tipo de seguridad a él, considerando que es el pariente y la cara conocida de este proceso? Bueno, sobre eso yo creo que no podemos decir nada que ponga en riesgo la integridad física de él y de la familia sobreviviente, obviamente. Estamos en contacto con él y todas las acciones que debamos realizar en esa dirección nosotros estaremos en condiciones de hacerlas. Ahora bien, director, otro caso. ¿Qué informe recibió usted de la captura del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien está señalado de haber agredido sexualmente a una menor? Sí, yo tuve conocimiento desde el primer momento. Es un procedimiento que se hace o que tiene su inicio en una llamada a nuestras unidades policiales y efectivamente se logra establecer en flagrancia a través de sus familiares y otras personas conocidas que esta persona al parecer en estado de ebriedad abusa o comete este tipo de hechos con una menor de edad y es por eso que nosotros pues damos seguimiento y terminamos con la detención de esta persona. Inicialmente cuando llegamos al lugar lo que se encontraba era el carro abandonado porque la persona había huido del lugar pero luego a través de tanto el vehículo como un arma de fuego que se encontraba al interior del vehículo se logra determinar de quién se trataba y es así que nosotros procedemos a la detención y hacer el procedimiento que en estos casos se tiene que realizar que es ponerlo a la orden de la asamblea y todo el procedimiento que después se sigue. ¿Pero dónde fue capturado esta persona? Bueno, esos son aspectos de la investigación que ya se vincularán en el proceso por las características del hecho nosotros preferimos que tanto Fiscalía como el órgano judicial o la asamblea se pronuncien en este momento sobre el hecho y ya cuando haya un nivel de esclarecimiento que nosotros podamos comentarlo pues nosotros lo haremos. En este caso, director, cuando se pone la orden de la asamblea legislativa a una persona que tiene digamos fuero no existe la posibilidad de que haya algún tipo de custodia de parte de la Policía Nacional Civil porque le pergunto esto porque ayer el presidente de la asamblea decía que sólo estaba siendo vigilado por un empleado de la asamblea. Sí, hay un procedimiento en el cual esta persona tiene primero que retirarse del fuero con el cual cuenta y luego ser procesado. Es así como está establecido siempre en estos casos. Y hace así que por cierto, Manuel, no son casos muy comunes que se desarrollan en nuestro país pero es tal como usted lo plantea, no es con custodia policial que se tienen a esta persona. ¿Hay un vínculo entre la víctima y esta persona? Porque una de las preguntas es que ¿cómo accede esta persona a una niña de 10 años? ¿Cómo logra establecer algún tipo de contacto? Esos son aspectos que todavía se tienen que establecer pero lo que sí podría comentarle es que inicialmente, de acuerdo a lo que nosotros conocemos cuando el procedimiento se realiza, no hay ningún vínculo. Es decir, no hay un conocimiento previo ni de la víctima ni de la familia de este individuo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con este caso, director. Doctor, otra situación que tengo una interrogante. ¿Por qué todavía no hay una difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes? Mira, Manuel, el procedimiento de establecimiento de una difusión roja está totalmente en las manos. La iniciativa obviamente surge del país solicitante, en este caso el órgano judicial y la Oficina Central Nacional de Interpol nuestra, pero la decisión de la emisión de una difusión roja es algo que está totalmente en manos del Comité Jurídico de la Oficina Internacional de Policía Criminal Interpol que tiene su sede en Lyon, Francia. Ellos tienen un mecanismo, un protocolo que utilizan. Cuando ellos reciben este tipo de peticiones requieren a veces más información, a veces no. Nosotros siempre hemos estado en la disposición de brindarla y de hecho en este caso solicitaron alguna información adicional que nosotros le brindamos, claro, bajo los parámetros establecidos por el juez y por la fiscalía y ya la decisión de la emisión de la difusión roja, pues depende de ellos. Hay que recordar que una difusión roja es una orden de búsqueda y localización, ¿verdad? Otra cosa es que se pueda materializar el hecho de que un ciudadano de un país sea devuelto a su país para ser juzgado o procesado. En el caso del expresidente Funes, si hablamos estrictamente de una búsqueda y localización, pues tenemos con claridad donde él se encuentra. Él está en Nicaragua, no es específicamente una localización la que se requiere porque él está plenamente localizado, ubicado, ¿verdad? Y ya luego inciden en este proceso otras instancias como los organismos judiciales, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, para que la persona, en este caso el expresidente Funes o sus familiares puedan traerse al país. Esa es otra cosa, ¿no? Y hay que saber hacer esa diferencia entre el papel que juegan las policías, las policías juegan el papel de la búsqueda y localización. Y las autoridades judiciales son las que juegan un papel para que esa persona pueda ser llevada al país que lo requiera. Ya esa parte, en esta parte específica, pues la Policía Nacional Civil no tiene competencias de intervención. Pero, ¿cuáles son los criterios, tal vez, si podemos saber que sigue Interpol para declarar una difusión roja? ¿Por qué? Porque considerando, digamos, que en otros casos la difusión parece que ha salido con mucha más rapidez que en este proceso en el que hay cuatro órdenes de captura. Mira, esta es una decisión del comité jurídico de Interpol, como ya dije, pero lo que es cierto es que este comité tiene ciertos parámetros, es decir, no se rige por lo que quiera. Y estos parámetros, Interpol siempre ha tenido mucho cuidado, pero mucho cuidado, en que la razón por la cual una orden de captura contra una persona sea emitida en cualquier lugar del mundo, no tenga su base consideraciones políticas, no tenga su base consideraciones religiosas, o no tenga su base condiciones raciales, ¿verdad?, de discriminación racial y otras causas. Es probable, es probable, yo no lo puedo determinar porque no puedo hablar a nombre del comité jurídico de Interpol, pero es probable que este comité haya considerado que detrás de esta petición de difusión roja haya alguna valoración de tipo apolítico por su condición de expresidente de la república. Eso es probable, pero como digo, ya esto sale de las competencias de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil no tiene la posibilidad de incidir en nada en la decisión de este comité. Los protocolos de Interpol están muy regulados, muy establecidos y se tiene claridad sobre hasta dónde son las competencias que puede tener una Policía Nacional en cuanto al requerimiento, pero no en cuanto a la decisión. ¿Por qué razón, Manuel? Porque estamos hablando siempre de personas que se encuentran en un tercer país. La difusión roja no tiene ningún sentido si la persona no se encuentra en el exterior, ¿verdad? Entonces, ahí también inciden todos los parámetros o elementos que pueda brindar el otro país. Yo no tengo duda, a pesar de que no lo puedo confirmar en este momento, que también Interpol debió haber solicitado a la Oficina Central Nacional de Interpol, Nicaragua, información al respecto y con la información de la PNC más la información de la Oficina Central Nacional de Interpol, Nicaragua, es que hacen este tipo de valoraciones. Muy bien, director. Estamos, como le decíamos, en un periodo de transición de la Administración Sánchez Serien a la Administración de Nayib Bukele. Si en determinado momento le pidiera a usted que continuara como director de la Policía, ¿lo haría? Buena pregunta. No estoy seguro, no tengo una respuesta para eso ahorita. Muy bien, director. Gracias por estar aquí en esta mañana de jueves. Gracias por venir a hablarnos de un tema que nos interesa a todos, la seguridad pública. Gracias, gracias, Manuel. Estamos listos a cualquier llamado de ustedes en este periodo, de aquí al primero de junio, para poder continuar analizando estas temáticas que son tan importantes. Y tenga por seguro que lo vamos a llamar, director. Vamos a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!